Música Este es un interesante vídeo que hice juntando trozos de muchos vídeos de la hobby consolas y tal a ver si lo meto en la página web para que el que lo de interés se lo pueda ver entero o por trozos es una especie de de todo junto, un rebozado de todos los vídeos de consolas que había juntos muy interesante que hice con musiquilla, como para animar, es como un pequeño documental con todo lo que hay por ahí una vez se echa la vista atrás y se da cuenta de todo lo que ha pasado ha pasado por la gp32 engine las nuevas consolas que ahora están con emuladores como este de la NES que está puesto en la Nintendo DS tenemos aquí el último modelo de Game Boy Advance que salió con pantalla retroiluminada muy interesante los antiguos juegos de links de la Atari links que eran ya finitos como papeles igual que los de la tubo gráfico son los primeros cartuchos de Master System que estaban en en este sistema de tarjetas apenas se ve pero ahí está el chip con la información del juego interesantes cartuchos interesantes cartuchos los americanos eran totalmente planos de la links bueno y el gp32x pues ya lo conocéis eran directamente tarjetas Super SD porque llegamos a la gp32 y no se que en el mundo de las consolas me llamó principalmente la atención de la gp32x el hecho de que de que esta consola te permitía hacer tus propios juegos tenía mucha mucha implicación de los jugadores a la hora de que te que podías crear tus propios juegos y que la gente en casa los podía subir a internet y ese mercado es el que me llamó la atención por eso uno se da cuenta de que la evolución del jugador no es seguir comprando muchos juegos hasta el final a veces los juegos no te van a dar lo que le estas pidiendo a un juego para disfrutar a veces realmente con lo que disfrutas o vas a disfrutar es creando tu propio juego y que la gente disfrute con el esa es un poco la evolución del jugador me di un poco de cuenta de ese paso cuando empecé a jugar al Mario Pain aparte de hacer muchas películas porno como todo el mundo con el Mario Pain con el sistema de frames que tiene y pasarlas a VHS el Mario Pain ya te dejaba ver que podías empezar a crear cosas que era facilito y que si los que son ahora programadores te facilitaban herramientas podrías crear muchas cosas interesantes y te metía en el mundo decías vale y no me hace falta saber Java ni C++ ni códigos de programación super chungos para empezar yo a mostrar a la gente que también puedo tener interés en hacer juegos y pueden gustarle mis ideas o lo que yo haga y puedo meter manos sin necesidad de un equipo muy grande o sin disponer de un PC el mundo de las consolas parece que ha dejado de lado ese ese paso ese escalón ha quedado sin rellenar y no le han dedicado mucha atención y en PC pues si que van saliendo programas pero no son muy no te los puedes meter mucha mano si que hay partes de los programas de PC para crear juegos que son fáciles pero siempre llegas al punto de que vas a tener que programar alguna línea de código y ahí te vas a dar el batacazo eso está ahora en el LittleBigPlanet en la Play 3 que es un juego que está pasando un poco desapercibido pero creo que a la gente le ha llamado mucha atención esa característica y es posible que no sepan por qué y yo creo que es esto que al que de verdad le gusta jugar quiere dar ese paso de decir pues yo también puedo hacer algo que ahora a la gente le guste y quiero compartir con la gente juegos aunque me cueste un año hacerlos o dos y no tengo ni idea de programar pero tengo ideas interesantes que creo que las puedo reflejar si me facilitan herramientas en este aspecto os voy a mostrar ahora un juego y voy a jugar un poco y os lo voy a comentar que me llamó mucha la atención que es el de Autolife en el momento en el que lo vi ya supe que este juego era lo que yo estaba buscando sabía que yo lo que quería era un juego de crear juegos y ahí apareció de Autolife el día que ya lo anunciaron sabía lo que me iba a ofrecer ese juego y no me decepcionó fui corriendo a buscarlo y efectivamente de Autolife me dio lo que yo quería me dio herramientas fáciles y me proporcionó un juego en el cual yo era el creador del entorno del juego y sustituyendo algunas partes le daba yo la forma que quería con lo cual me estaba divirtiendo a la vez estaba creando y tenía unas herramientas muy fáciles con las que trabajar ahora vamos a ver el de Autolife para Nintendo DS de Autolife vamos a echarle un vistazo a este juego que espero que no pase desapercibido y que mucha más gente lo conozca si no lo conocía es un juego que merece la pena gastarse el dinero y tenerlo original el que no tenga dinero pues ya sabéis las tarjetitas FILE verdad pero es interesante poderlo adquirir o por lo menos conocerlo vamos a ponerlo en la DS y os lo muestro aquí tenemos DRAWTO LIFE para Nintendo DS un juego que en principio tiene unos gráficos un poco así ñoños y que no nos pueden llamar mucho la atención pero como vemos podemos configurarlo mucho aquí en la pantalla de la intro nos dejan hacer un dibujo yo me he dibujado a mi mismo y me he puesto mi firma y aquí pues podemos explayarnos un poco en cuanto a dibujar algo interesante o dibujar un simple garabato y quedarnos tan a gusto como veis el juego lo mantiene en memoria y te permite sacar un poco así tu bien artística verdad y darte ahí unos toquecillos es muy curioso esta primera opción que al igual que el Mario 64 pues te permite deformar la cara pues aquí directamente y aprovechando la táctil de la DS pues ya te permiten hacer un dibujo y personalizar un poco ahora vamos a escuchar la palabrota que dice el bicho ese que dice que no se quien habrá grabado esta voz pero es un insulto en toda regla escuchémoslo lo dice o no lo dice bueno cada uno que se imagine lo que dice aquí tenemos el personaje con el que podemos empezar lo vamos dibujando a nosotros a medida que jugamos y las herramientas de editar los personajes y tal son muy facilitas tenemos un juego que sería tipo celda arriba tenemos una pantalla de mapa y varios objetos que nosotros también dibujamos como las manecillas del reloj todo lo que hay en el pueblo nos dan la opción de dibujarlo y luego lo vemos reflejado en el pueblo o simplemente el sitio donde va el dibujito del reloj o lo que sea nos lo dejan en blanco o con una pequeña plantilla y nos dan un pequeño editor de dibujo y nosotros lo editamos así de sencillo si es que no tiene esto ninguna complicación y luego el juego ya lo guardan vamos a subir un poco a una casa donde me dejan cambiar los personajes ya PES